Música Ya llegó, ya llegó, ya llegó cerca el bailador, llegó, llegó cerca el bailador Ya llegó cerca el bailador, está en la papa y en San Nicolás Ya llegó, ya llegó, ya llegó cerca el bailador, bailar galado, me gusta más Ya llegó, ya llegó cerca el bailador Música Música Ya llegó, ya llegó, ya llegó cerca el bailador, llegó, llegó cerca el bailador Ya llegó cerca el bailador, está en la papa y en San Nicolás Ya llegó cerca el bailador, bailar galado, me gusta más Ya llegó cerca el bailador Música 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 Música